para consultarles sobre distintos temas que tienen que ver justamente con una de las problemáticas que más preocupan a los tucumanos, que es la seguridad. Buenos días César, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien. ¿Qué están organizando? ¿De qué trata este evento? A ver, es un foro federal de temáticas de seguridad. La verdad hoy nos encontramos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, muy bien recibido por la gestión del Intendente Alfaro. Y digo federal porque hay representantes además de la ciudad de Buenos Aires, de Catamarca, de Santa Fe, de Salta, la verdad que eso de la provincia de Buenos Aires, eso nos ayuda mucho a poner en valor lo que significa la temática o la política de seguridad, no solamente la que conocemos del día a día en la vida pública, sino en espectáculos deportivos, la que tiene que ver con estafas en bancos, la protección ambiental, me parece que son temas que no pueden ser solamente tratados muy simplemente, sino que hay que ir al fondo de la cuestión y qué mejor hacerlo con profesionales del tema y en un lugar, digamos, que nos acobija a todos, nos recibió muy bien en el día de ayer que llegaron la mayoría de las delegaciones y hoy esperamos que esto sea un éxito. Lo que estamos viendo es una masiva participación, no solamente de la provincia de Tucumán, sino también de alrededores. ¿La idea es debatir sobre distintos ejes y que eso pueda derivar en proyectos, por ejemplo, para llevar al Congreso o en acciones del Ejecutivo? Sí, en principio, digamos, a ver, cuando hay más de dos personas hablando, se van a generar ideas y en este caso nosotros lo que queremos es tener una escucha federal de esta situación, pero también, digamos, de parte de los protagonistas de cada una de esas situaciones. Es lo que nos va a dar garantías para que eso después se documente y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tengan las herramientas pertinentes para poder trabajar. Es escuchar también lo que pasa en el día a día de la calle, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, sobre las normas que pretenden que las justicias locales avancen sobre causas de narcomenudeo, es decir, venta de drogas a menor escala? Como, por ejemplo, va a pasar en Tucumán, que a partir del 1 de noviembre se va a implementar esta normativa. ¿Lo ven bien? ¿No lo ven mal? A ver, todo lo que sea la lucha contra el narcotráfico, es importante que se haga. Es sumamente importante, siempre dentro de la Constitución y las leyes. Todo lo que tiene que ver hoy con drogas es un tema federal. En la provincia seguramente habrán trabajado legislativamente y por eso lo anuncian y lo van a presentar. Creo que hay un flagelo, además del narcomenudeo o de la droga, que tiene que ser acompañado por una contención social, educativa. No es solamente lo que significa el narcomenudeo, sino detrás de eso todo lo que hay para prevenir y tratar de que no suceda. Y por otra parte, en donde sucedió, sacarlo de raíz pero seguir trabajando. No es que enganchamos un delito y hay que dejarlo que solamente cumpla la condena. Hay que ponerlo a cumplir la condena, pero también hacer una contención de por qué sucedió eso y qué hacemos desde el Estado, los que tenemos la bendición de estar en un lugar público, para solucionar ese conflicto y para ayudar a esa persona a que salga definitivamente de ese lugar. ¿Por qué creen que se produce la violencia en el fútbol y qué se debería hacer para tratar de reducir la posibilidad de que se produzcan episodios como en La Plata o como aquí mismo en Tucumán hace un mes? A ver, hay un montón de ejes que se dan para que esas cosas sucedan. No son solamente los conocidos barra brava, tiene que ver con una situación generalizada y te puedo asegurar que detrás de cada uno de los barra bravas y algo así entre comillas que participan de ese tipo de actividad ilegal, ilegítima, no permitido, dañoso, seguramente hay algún silencio o de la política o de la justicia. Y me parece lo que hay que poner es en voz esto lo que tiene que ver con la problemática de seguridad deportiva. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos al licenciado Guillermo Madero que es un especialista en ese tema, trabaja con un equipo enorme y no es un hecho aislado del Ministerio de Seguridad. Es un área con mucha capacitación, con formación diaria, que además Guillermo se dedicó a recorrer el país y participó de los casi 15 consejos federales de seguridad deportiva que hay, sobre 24. Hay provincias que tienen que hacerlo y me parece que son todos los sectores que tienen que participar. Las asociaciones del fútbol argentino, los miembros de la justicia, los miembros de seguridad, las autoridades deportivas de cada uno de los clubes que me parece que también son protagonistas en esta situación. Si están todas las partes, me parece que se puede trabajar en conjunto. Cuando te falta uno, empiezan los inconvenientes. Y ahí lo pego a tu pregunta anterior. Hoy por hoy en el fútbol está muy vigente el narcomenudeo y eso también hace mucho daño a que la familia se acerque a una fiesta popular como es el fútbol y como es casi, digamos, el deporte de donde vamos. Todos queremos ir con nuestra familia y lamentablemente por las situaciones que se van dando se nos hace muy difícil. Yendo al plano electoral, teniendo en cuenta la alianza que hay entre el Intendente Alfaro y la RETA, ¿cómo analizan 2023? En la provincia, por ejemplo, ¿ustedes creen que debería haber una interna entre los sectores que quieren pugnar por una candidatura a la gobernación? A ver, nosotros no nos metemos en la vida institucional de cada provincia. Sería muy respetuoso a mi parte decir qué tiene que hacer Tucumán. Lo que sí creo que hay que poner a los mejores candidatos. En este caso, Germán es un gran candidato. Tiene un equipo, digamos, con el doctor Ocaranza, Vale, Celeste, que también están trabajando mucho en políticas públicas. Y tendrán que dirimir en el marco de Juntos por el Cambio quién es la referencia a partir de la elección. Lo que tenemos que tener claro es que hoy falta más de un año para las elecciones y la gente tiene otro tipo de problemas. Nosotros tenemos que hablar de los problemas de la gente. Tenemos que ser muy escucha a la situación que se viene padeciendo, que tiene que ver con la pobreza, la inseguridad, la inflación, la falta de trabajo. Y después hay tiempo para hablar de elecciones, pero hoy hay que hablar de los problemas de la gente. Muchas gracias. A ustedes.